3, 2, 1, estamos al aire. Bueno, es domingo, 8 de la mañana, y ahora vamos a subir todo el culiao, todo el culiao. ¡Vamos y mierda! Bueno, estamos aquí en la casa de Lula después de una fiesta, vamos a tirar un petardo a la calle, vamos a mostrarlo a los chicos acá, tengo el fuego. Bueno, dale, prendelos, dale que tengo frío, estoy cagando frío, dale. Cabo de frío, cuerpo de tierra. Ahí lo tiramos. Se siente el ruido, no se siente nada. Ay, la mierda, sintió como si le hubieran pegado un tiro a alguien. Como cachita de puto. Vamos abajo. Y bueno, no hay ninguno de los chicos aquí. Se han ido todos adentro. Y bueno, quedé afuera, solito. Bueno, ahí me parece Lula. Recién se sentían las personas afuera. ¿Qué te parece? Sí. Estuvo morta y ojalá muera más gente. Estamos, después de que compré criollitos, volvemos a la casa de Lula. Todavía seguimos con hambre. No es que se nos haya quito hambre. Venimos comiendo. Y bueno, ya lo vemos Lula. Vamos a prender un petardo. Eh, un mortero creo que es. Para finalizar, digamos, la noche es la madrugada. Están todos, están pañales, papá, están pañales. Están todos durmiendo. Y nosotros vamos tirando un petardo. Así que bueno. Tiene un ruido bárbaro. Uy, como así que vas. Ahí lo colocó. Pacu. Lo colocó midiendo para allá. No sé qué tiró. Ay mierda, vamos. Corramos. Corramos para adentro. Se siente rápido. Se siente rápido. Se siente rápido. Un ruido sólido. Un ruido sólido. En el tremo, en el tremo. Porque se sintió muy fuerte. Un ruido sólido. Se sintió muy fuerte, el ruido. Acá entramos en la casa de Lula, que está calentito. Seguramente los vecinos nos van a mandar una mierda. A ver, hasta que nos fijamos. Hay un par de gente afuera. Pero bueno. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo chicos? Toda una experiencia. ¿Lucas? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, nosotros somos Petróleo y esta es la propaganda de... Dice... Paraís... Paraíso? Julio. No sé qué dice Lula. No sé Julio. Acabo de comprar criollos a 12 pesos y me dieron dos criollos. La coche de mi madre. Vamos por allá. Vamos por allá con los chicos. Vamos por allá con los chicos. Son... Es domingo hoy. Son las 9 de la mañana. Es domingo, domingo. Hace frío. Hace 7 grados. Estamos caminando por el barrio. Volviendo después de comprar criollos. Por Valparaiso. Sí. Donde tiene Petróleo. Y bueno... Acá estamos con los chicos. Acá va a pasar el colectivo. No nos tomó ninguno. Ahí lo vemos en boca. Denle en culo que tengo hombre. Como verán el colectivo... No nos quiso aceptar. Nosotros quisimos tomar el colectivo pero... No nos tomamos porque somos feos. No nos tomamos el colectivo porque no nos tomamos boludo. No nos dejaron subir al colectivo porque uno tenia la bola y lo dejaron abajo. Eso es lo que nos dieron de criollos. 12 pesos de criollos. Eso es lo que nos dieron de criollos. Solamente porque somos fieros. Fieros. 5 guasos. Somos 5 guasos. 5 guasos. ¿A usted le parece Cristina que pueda alimentar 5 guasos con esos criollos? La mitad de criollos para cada uno. Las pelotas señor. ¿Ah? No. No. ¿Y estaba buena? Estaba en el auto que se dio culiao. Estaba buena. Estaba buena. No quiero le doy.